Por tu amor El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso, el amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado, pero ella de mi abuso Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente, me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que, trapeaste conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente, me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que, trapeaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que, trapeaste conmigo Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Querado, trapeaste conmigo Gracias.